Las 20 mejores películas de Meryl Streep. Es presentado por Cine Fenomenal. Antes de empezar no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube, comencemos. En el puesto número 20. Se encuentra Río Salvaje. Película de crimen y acción del 1994. Un matrimonio en crisis decide pasar junto a su hijo un fin de semana recorriendo un indómito río. Las vacaciones se verán interrumpidas por un peligroso psicópata que intenta recuperar un botín. En el puesto número 19. Se encuentra El embajador del miedo. Película de suspenso del 2004. Un veterano de la primera guerra del Golfo, Bennett Marco, tiene recurrentes pesadillas sobre lo que en realidad sucedió durante una emboscada que sufrió su pelotón en el desierto Kuwaití y que le valió a su amigo Raymond Shaw la medalla de honor. En el puesto número 18. Se encuentra Cosas que importan. Película de drama del 1998. Ellen Golden, es una ambiciosa periodista que solo vive para su trabajo, pero cuando recibe la noticia de que su madre está gravemente enferma, no tiene más remedio que volver a su pueblo natal. La intensa convivencia con sus padres le permitirá conocerlos a fondo, descubrir aspectos singulares de su pasado y, en suma, madurar. En el puesto número 17. Se encuentra La casa de los espíritus. Película de drama y romance del 1993. Historia de los Trueba, una turbulenta familia chilena de clase alta que, durante tres generaciones, vive los cambiantes acontecimientos de su país. Con su violento patriarca y sus mujeres clarividentes, la historia familiar se extiende desde finales del siglo XIX hasta el golpe de estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende en 1973. En el puesto número 16. Se encuentra Tallo de hierro. Película de drama del 1987. Son los años de la Gran Depresión. Tras sufrir un trágico accidente, Francis Phelan, un antiguo jugador de béisbol, abandona a su familia y se convierte en un borracho errante. Tanto él como su novia y compañera de borracheras, intentan escapar del doloroso recuerdo de un pasado que los persigue. En el puesto número 15. Se encuentra Un grito en la oscuridad. Película de biografía y drama del 1988. Durante unas vacaciones en la montaña, los Chamberlain pierden a su hija Aseria, una niña de pocos meses. La madre le cuenta a la policía que durante la noche oyó ruidos y vio como un dingo, un perro salvaje australiano, entraba en la tienda de campaña y se llevaba al bebé. Como, a pesar de la minuciosa búsqueda llevada a cabo por la policía, el cuerpo de la niña nunca se encontró, la madre acabó siendo acusada de asesinato. En el puesto número 14. Se encuentra El ladrón de orquídeas. Película de comedia y drama del 2002. Charlie Kaufman, un guionista de Los Ángeles, vive un periodo de crisis creativa, todo lo contrario que su hermano gemelo Donald. Charlie escribe tal como vive, con gran dificultad y lleno de inseguridades, mientras que Donald vive tal como escribe, con dejadez. Por su parte, Susan escribe sobre la vida, pero es incapaz de vivirla. Por el contrario, la intensa y aventurera vida de Ion es digna de una novela. En el puesto número 13. Se encuentra Postales desde el filo. Película de comedia y drama del 1990. Hollywood. Tras salir de una clínica de desintoxicación en la que ingresó a causa de una sobredosis de pastillas, la actriz Susan Valle, se encuentra con que los estudios le ponen como condición para seguir trabajando que viva con su madre, una vieja actriz totalmente alcoholizada, a la que cree incapaz de crear la atmósfera adecuada para proteger a su hija. En el puesto número 12. Se encuentra La mujer del teniente francés. Película de drama y romance del 1981. Dos historias de amor llenas de pasión y romanticismo que tienen lugar en diferentes momentos históricos, la Inglaterra victoriana y en nuestros días. En el puesto número 11. Se encuentra Los archivos del Pentágono. Película de drama y suspenso del 2017. En 1971, los periodistas Catherine Graham y Ben Bradley, del Washington Post, pusieron en riesgo sus carreras para luchar por la libertad de prensa, apoyar al The New York Times y exponer ante el público que el gobierno estadounidense llevaba 30 años ocultando información. En el puesto número 10. Se encuentra La dama de hierro. Película de drama del 2011. Relato biográfico de los momentos clave de la vida Margaret Thatcher, una mujer de origen humilde que fue capaz de derribar todas las barreras de su clase social y de su género de mujer, para convertirse en una dirigente política poderosa. En el puesto número 9. Se encuentra Maama Mía. Película de musical y romance del 2008. Versión cinematográfica del popular musical de Abba. Una joven que ha crecido en una pequeña isla griega, ha sido educada por una madre rebelde y poco convencional, que siempre se ha negado a revelarle la identidad de su padre. En el puesto número 8. Se encuentra Memorias de África. Película de romance y drama del 1985. La varonesa Vixen, quien utiliza como escritora el seudónimo de Isaac Denyssen, se enamora del cazador británico Dennis Finch Hatan a principios del siglo XX en Kenia. En el puesto número 7. Se encuentra La duda. Película de drama Iguián adaptado del 2008. Una joven novicia le comenta a la hermana Iguián y sus sospechas sobre el padre Flynn, del que cree que esté dedicando una atención inapropiada al nuevo alumno. En el puesto número 6. Se encuentra Las horas. Película de drama y romance del 2002. Historia de tres mujeres de épocas diferentes unidas por el mismo libro de Virginia Woolf, y por los mismos dramas existenciales retratados en la obra, La desesperación de las horas que no pasan, que son siempre iguales. En el puesto número 5. Se encuentra Yuli y Julia. Película de romance y comedia del 2009. Frustrada por tener un trabajo que mata su alma, la neoyorquina Yuli Powell se embarca en un proyecto atrevido, preparará todas las 524 recetas del libro de cocina de Julia Childs. Entrelazada con la historia de Yuli está la verdadera historia de cómo Julia Childs conquistó la cocina francesa con pasión, audacia y mucha mantequilla. En el puesto número 4. Se encuentra Los puentes de Madison. Película de romance y drama del 1995. La apacible pero aburrida vida de Francesca Johnson, un ama de casa que vive en una granja con su familia, se ve alterada con la llegada de Robert Kincaid, un veterano fotógrafo de la revista National Geographic, que visita el condado de Madison para fotografiar sus viejos puentes. En el puesto número 3. Se encuentra Kramer vs. Kramer. Película de drama del 1979. La ordenada vida de un ejecutivo, que fue abandonado por su mujer, y la de su hijo, cambia drásticamente cuando la esposa regresa tras un tiempo y exige la custodia legal del niño. En el puesto número 2. Se encuentra El diablo viste a la moda. Película de comedia y drama del 2006. Andy es una universitaria recién graduada con grandes sueños. Tras conseguir trabajo en la prestigiada revista Runway, se convierte en asistente de la diabólica editora Miranda Priestley. Andy cuestiona su habilidad para sobrevivir a su cruel empleo como la ayudante de Miranda sin resultar dañada. En el puesto número 1. Se encuentra La decisión de Sofie. Película de drama y romance del 1982. Sofie sobrevive a los campos de concentración nazis y descubre una razón para vivir con Nathan, un brillante judío americano, inestable y obsesionado por el holocausto. Pero la felicidad de los dos es amenazada por los fantasmas del pasado de ella. Para más vídeos y explorar otros contenidos, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal de YouTube y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.